¡Suscríbete al canal! El ciclismo tenía que apretar y bueno, mi fuerte era la parte de la subida, así que bueno, pude dar lo mejor de mí, ya llegar acá al último tramo, a la escalera, que me sorprendió. Apreste un poquito más y bueno, poder llegar en primer lugar con un poquito de ventaja y bueno, fui a la meta contenta. Mira, te confieso que le he sufrido mal ciclismo, porque hace bastante, hace más de un año que no lo hacía el ciclismo, porque me estaba dedicando a otro deporte. Y bueno, hace una semana me puse a andar en bici, me prestaron la bici y bueno, la verdad que lo sufrí un poquito, en la parte ya casi final del ciclismo. Pero bueno, me equivoqué acá en la transición, me había entrado en todo el circuito y bueno, había entrado ya haciendo una muy buena transición y bueno, salir ya, poder hacer un poquito de ventaja cuando dejamos la bicicleta. Y bueno, ya mantener el ritmo para llegar acá en primer lugar.